pero bueno este vídeo se lo voy a hacer corta este vídeo si me llevo a caer al vacío literal si me llevo a caer al vacío se termina el vídeo o sea vieron que te caes al vacío y regresas bueno yo me caigo al vacío se termina el vídeo posta así que no toque un mapa que tenga vacío porque si no caga el vídeo literal facta y espero que les guste este vídeo que se diviertan que dejen su like que suscríbanse y también vi que un 83% amigo no está suscrito suscríbanse dale no me reayudan a mí ustedes se divierten con mi vídeo supongo y nada dale como lucharon si me caigo al vacío termina el vídeo así que no sé cuánto dure tal vez dura un minuto como 10 minutos aunque no creo dure un minuto porque soy romano pero bueno dale es como se juega opa este no tiene vacío ojo bien o sea si tiene al costado pero no creo caerme al costado pero si me caigo ahí abajo ahí o sea porque no sería vacío y sería con el mismo circuito así que no contaría pero a tratar de no caerme dale voy a dejar que todos pasen y voy a pasar bueno acá contaría como el mismo circuito porque está abierto está abierto está cerrado contaría como un circuito aunque llevamos este mapa si lo paso pasaría un mapa sin carne así que vamos vamos pasamos por acá esperamos que se abra ojo que suerte que está todo cerrado y no podemos caer al vacío una buena para osco vamos vamos si no clasificó si no clasificó como otra partida hoy o porque si no es medio al pedo pero sí sí clasificó tranca tranca palanca dale 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 de 57 quedaron 42 una banda bajaron ok dale 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 acuérdense que si me caigo al vacío se termina el vídeo así de fácil se hago dale ok ok en este tengo posibilidad de caerme al vacío ojo porque me choca uno de esos cosas del fondo y cague esas así que cuidado hay que ir con mucho cuidado literal fight ya dale dale somos pocos yo voy a dejar que vayan adelante si no se colecta todo vamos dale 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 vamos tranquiliño saltamos si saltamos bien saltamos 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 opa el osco tiene calidad saltamos acá saltamos acá pasamos uuuh ahí vamos todo re perfecto bueno para no puedo pasar una hélice ok ok llega el momento acá no todavía pero está llegando pasamos perfecto por ahí ok presten mucha atención acá porque si me caigo termina el vídeo oh tengo miedo tengo miedo tengo miedo ojo paso paso bien paso 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 todo espera que se abra salto 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 y ojo que pasamos y ojo que pasamos segundo nivel clasificamos sin caernos acuérdense que si nos caemos se termina el vídeo ojo segundo mapa que pasamos vamos igor dale esquilo dale bien esquilo si filcao dale filcao no filcao terminó el vídeo filcao ok bien segundo mapa bien ahora cuántos hay de 40 quedaron 31 ojo se va avanzando se va avanzando ojo había posibilidad que me caiga ahí pero no me caí dale que sea un mapa que sea un mapa para caerse así puedo ok 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 acá si directamente si caigo muero así que se termina el vídeo insta ya ok va 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 si bien que no hablo cuando estoy cuando estoy jugando es porque estoy concentrado ok si paso este quedaría como en la final se podría decir así que bien me meto por acá de acá me paso a este ay de acá me paso a este uff eso estuvo por el límite brother acá me paso a este acá me paso acá córrete me paso acá acá me paso uff acá me paso acá ojo acá me paso acá ya acá ya acá ya acá hay de acá acá de acá acá tengo morir 3 más y paso Tres más Tres más, tres más Paso acá Bien, bien Tenemos todo controlado por ahora Todo controlado, todo controlado Pasamos Pasamos Ay, se está volviendo complicado Casi es Enfermo Dos más